Hola, hola, ¿cómo están todos? Aquí les habla su amigo Vinny de los Freaks del Espacio de Costa a Costa y hoy les voy a subir lo que viene siendo mi gameplay o... bueno, pues sí, mi gameplay de Resident Evil Remake para el Nintendo Wii o Gamecube, ¿no? Este lo estoy jugando ahorita en mi PC lo que viene siendo con el bunador Dolphin para la PC Este... pues vamos a hacerlo, ¿no? Nunca lo he hecho Vamos a jugar lo que viene siendo el juego Resident Evil Remake, ¿no? Ya me he dicho fans de la saga y pues ahora quiero demostrar el tipo de juego que tengo, ¿no? No voy a dejar los videos, ¿no? Obviamente No sé si dejarlos o no Porque... En sí... No me molesta, ¿no? Pero están... Como que sería mucho tiempo de grabación también, ¿no? Mientras muchos recuerdos volverá por esto El remake de Gamecube... El remake de Gamecube... Recuerdo cuando lo conocí Ese fue algo precioso después de haber visto... El uno de PS1 desde que lo tengo conciencia, ¿no? Personajes como Wesker El remake de Gamecube... Solo... Vamos a empezar con Jim... Que fue con la primera que jugué en PlayStation 1, todavía me acuerdo Aquí el juego... ¿Qué es este lugar? ¿Qué es el arranamiento en esta parte por el emulador? Vamos a brincarnoslo... Ya luego la emulación se mejora... El juego va a ser un gameplay corrido... Sin salvar estados... Pueden notar que le puse unos... Extras que trae el emulador... Como... Pule... La calidad gráfica del juego... Y se ve incluso mejor que lo que se miraba en Gamecube... Ah, estos pasillos... Que bonitos recuerdos... Para que lo sepan lo estoy jugando en PC... En un emulador de Dolphin... Gamecube y Win... Y aparte... Con control de Xbox... Toda la pinche configuración... Simon... Jill... Voy a ver si encuentras algo... Yo voy a analizar esto... Por dios... Te vas a quedar viendo la pinche sangre... No mames... Que molestia... Tu tienes una magnum en la mano... Ah... El primer zombie... Que bonitos recuerdos... Que bonitos recuerdos... Ta ta ta... Vamos... Vamos... Vamos Jill... Esta parte es icónica... De la saga supongo yo... Es... Es algo que es verdaderamente cómico... O sea... El primer zombie... La vuelta... La vueltita... La vueltita... Como rica la pinche vueltita... Me acuerdo mucho... De este primer zombie... Es yo creo que el primer toque con el survival horror... Que tuve... No... Yo creo que el primer juego de survival horror... Por que decir... Fue el de... Viernes 13... No... O... O... El Addams Family Values... No... O... Zombie Save My Neighbors... También... No... Pero este fue... Ya el primer toque... Que me definió como... Gamer de su... No este... No... Este es el remake... Obviamente... El uno de Playstation 1... Kenneth... Un montón de personajes olvidados... Vámonos... Ya sabemos por donde va el camino... Fuga... Simón... Se levantó y abrió una puerta y se fue... Siempre he dicho... Que mamada... Como... El zombie se levantó... Abre una puerta y se fue... Mamadas... Que bonita está la mansión... Que bonitos recuerdos... Bueno... Aquí... Te... Te daban la opción de inspeccionar la mansión para... Ah... Que reyes pasa aquí... No sé si esto se va a grabar... Ah... Aquí te daban la opción de... De inspeccionar la mansión... Pero en realidad... Aquí es donde la emulsión se traba un poquito... Pero ya después se repone... Es lo bueno... No sé por qué específicamente esa parte... Bueno... Hay un truquito aquí... Para que no dures tanto inspeccionando... Solamente te subes... Das la vuelta de las escaleras... Y se activa el video donde va a rey... Ya te... Dice lo que sigue... Ese es el parón... Para que no pierdas tiempo de progreso... No puedo descubrirlo... Lo mismo aquí... Chris... Y ahora... Wesker... Todos los dos desaparecieron... Acuérdense que este juego está basado en el... En el original del NES... Que es Sweet Home... No... Sweet Home es un juego... De NES... Que era prácticamente esto... No... Cinco personas en una mansión... Con... Llenos de apasadizos y demás... Y bla bla bla... Y escapar de aquí... Mientras que te enfrentas a monstruos y fantasmas... No... Aquí... Pfff... Pusieron todo... Bioquímico... Barry Burton... Eh... Un personajazo... Eh... Pfff... La verdad... Que se hayan olvidado de él... Es un agüite... Un agüite total... Que solo sale el mercenario... Es esa mamá... Es una pendejada... Pues... Es... Desperdicio de personajes... Si algo pasa... Devuélvete al vestíbulo... Pues claro... Tú no debes andar en el otro lado... O no... Fuga... Vamos por lo que se hace... Ocupa... Aquí... Ya sabiéndote el camino... Pues ya sabes... Ahora tienes que ir... Que es lo que tienes que hacer... Aquí hay un chingo de puzles... Vamos a ir directamente a lo que vamos a conseguir... Directamente lo que tenemos que conseguir... A ver que progreso... Puedo hacer de este juego... No... El primer zombie... Cosa que tal vez ni siquiera voy a tocar más adelante... Si... Si estuviera jugando esto en Gamecube... Ya tuviera la de Desert Eagle... No... La que es el arma... Esta que... Que es infinita... No... No tengo ni la mitad de las... Cosas que debería tener... Uy... Hierros verdes... Bien... Siempre es bueno traer una... De perdida a la mano... Y dejar una... Por si las dudas... ¿No? Vamos a ver aquí... Que tal vez está pasando... Comúnmente... En esta pajarera... Había balas... Ah... Muy buenas... Muy buenas... Nos cae muy bien... Vámonos... Vámonos... Ta 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 ta... Este juego... Prácticamente... Es el modo... No... No gastar balas... No gastar balas... Tienes que... Vértelas... Y rascártelas... ¿No? En el primer encuentro... Con los primeros zombies en el juego... Ta ta ta... Y... Esquivar... Vamos... Vamos... Ajá... Vamos a ahorrarnoslo... Ahí está... Simón... Vamos... Esto... Otro cargador de pistola... Treinta balas... Treinta balas... Treinta balas... Que me tengo que utilizar... Aquí comúnmente... Había un zombie... No entiendo... Por qué no está... No recuerdo... Si es porque será dificultad... Normal o difícil... No me dio para escoger... Raro... Uy... Aquí está otro zombie... Ah... El ítem de defensa... Este puzzle... Todavía... No lo ocupo... Así que... Ni alcanza... Te lo hago ahorita... Ignoro al zombie... Ahora... Lo que tenemos que hacer... Es... Ir directamente... A dónde vamos... Tu tu tu... Tu tu tu... Tu tu... Tu tu tú... Tu tu... Venga chuparada... Ignoramos a los zombies del fondo... Allá está una de las máscaras de la muerte... Allá está una de las máscaras de la muerte... Allá el fondo hay cartucho de escopete... Todavía no los ocupa... Utilizo... El modo difícil de que dos zombies te lo tienes que rifar jugando aquí, vamos Dil, vamos, vamos Dil, vamos, me acuerdo todavía de todos esos pasadizos, de todo esto, jugarlo, me acuerdo que el Paco y yo lo jugamos enardecidamente una vez queréndolo terminar cuando recién lo compré en la noche, nos llevamos varios pinchis justos. Si, de verdad, maldición, incluso una llave de la cubierta, quiere escogerla, Simón, ahí es la mansión, Simón, Simón, no lo quiero leer ahorita, no vale la pena, ya menos memoria, aquí las cuatro máscaras de la muerte, todos estos escenarios son agregados en la versión original de Playstation 1, no están, todos estos son escenarios agregados extras, que la verdad, serán fabulosos, vean nada más la esencia del juego, la esencia, por decirlo así, oscura, la esencia, la esencia que tenía que tener el recién, no esa cosa en la que se convirtió últimamente en llena de acción y golpes, con la llave de la mansión, puedo acceder ya a los, a las partes del lado derecho, izquierdo, derecho, si es izquierdo primero, tengo que ir por el mapa, obviamente, comúnmente, comúnmente en la gente se ponen, al principio te pones a explorar, no, y te metes aquí este cuarto primero, bien, andale, los pinches puzles que tenían un poquito de sentido a veces, no, era el gran sentido que digas tú, uy, como tenía el sentido, no, pero, de perdida, no, ah, qué bonito juego, ya tengo el mapa, simón, allá al fondo puedo ir a agarrar un intento de defensa por los dióxicos para hacer un zombie que me puede atacar, ahorita no quiero, hasta que tenga la escopeta y le pueda volar la cabeza para no batallar, este, o lo podría esquivar, vamos, aquí siempre hay algo, me engacho con papi, en la original de PSX, o sea PSX 1, hay esa madre rifa, este, había unas balas, me acuerdo, ah, este se empuja al otro lado, claro, es todo, ok, balas, 45 balas, vengan con su papi, las pinches puertas, que, ah, qué bonito, esta toma me fascina, me vuelve loco, comúnmente la gente cuando ve, por ejemplo, no, aquí, las hierbas en Resident Evil piensa que se las tiene que cargar todas, no, y llevárselas, en realidad las hierbas estaban colocadas en partes específicas tradicionales para que tú planificaras el hecho de cómo las vas a usar, no, y de que las uses en cuanto sufras una cierta cantidad de daño, y que manejes estratégicamente tus ítems, o sea, yo las dejo y cuando sé que voy a volver a pasar por aquí y voy a estar herido, vengo por ellas, no, es una forma en que planificas, no, hace mucho que no juego, no les prometo que van a ver un pinche gameplay bien cabrona, así que van a decir, oh, la verdad, este huey será rico, no, van a ver un gameplay promedio, o sea, un, un gameplay de memoria, que, que hago todo el tiempo, juego por inercia, y de este, no voy a hacer cosas increíbles que digan, entonces, wow, la gran cosa, no, esta escena la voy a dejar, no creo que no la hayan visto alguna vez, no, 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 no voy cargado hasta el culo me lo quiero acabar ahorita, no se la neta esta el perro jugar a este juego vamos a la clásica clásica ir por la escopeta los escenarios los lugares a los que podía hacerse ver otro ítem de defensa gracias ya tengo un chingo y la grandiosa esto, vamonos este puzzle siempre he preguntado si en lugar de agarrar la escopeta ahorita me voy por la escopeta de madera y me regreso podría hacer el cambio, eso comúnmente se hace con Chris con Jill no se si lo puede hacer nunca lo he hecho, siempre hago esto del techo tengo que revisar la puerta luego tengo que revisar la otra puerta mira aquí llega Barry le dispara a la puerta quita la escena porque no tiene caso que la sigan viendo pero este así es un clásico este un clásico este un clásico este este y el sándwich si ibas al comedor el pinche Barry no tiene tanta barba el de la 1 del anterior si tiene un pinche barbundo en perro Y en los cómics le ponen un barbón de un perro Vamos a seguir, hombre Ya no voy a dejar tantas escenas porque si no se nos va a ir todo el tiempo En esto Vamos, vamos, vamos Chiquititos Está cerrada, la emblema de rodura Simón Ah, ya me acordé Aquí tengo que crear la puerta que no le sirve la cerradura Si la uso varias veces se rompe Ahí está Veámonos Ven la forma de esquivar al zombie, cómo se hace Te haces para adelante, para atrás, para adelante, para atrás Para adelante, para atrás Hasta que el zombie tira el agarrón, te haces hasta atrás Y ya lo terminas esquivando Se ve como algo sencillo, ¿no? Pero no es tan sencillo La ley del queroseno Cuando matas aquí en este juego lo implementaron algo Pero si matas un zombie Puedes matarlo con queroseno O sea, con este botecito te lo llevas Si lo llenas de gasolina Te regresas al cuerpo Y con el encendedor Puedes quemar el cuerpo, ¿no? Pero yo no hago eso porque Pues Prácticamente Me parece innecesario, ¿no? Porque Se me hace que el químico me lo tengo que quedar Todavía no Entonces Hay que aprender a esquivarlos Porque eso te quita mucho tiempo de juego Si dejas los cuerpos Pues se hacen crimson head Que es lo Peor del caso, ¿no? Se hacen crimson head Y Ay, Dios Un video esté libre Con varios crimson heads Este Vamos a aplicar la misma aquí Ahí está Item de defensa Aquí hay otro truco Veanlo bien Puedo usar un item de defensa Uy Me falló Me equivoqué Ahí está Le vuelas la cabeza al zombie Y agarras el item de regreso Eso está genial Y como el zombie se quedó sin cabeza Pues Ya no se puede volver crimson head El cuerpo desaparece Y pues Puedes hacer tu business A gusto Todo está entrelazado en el juego aquí Es lo rifador Aquí nos levantamos otro pequeño jalecillo Ajá El death whistle Ajá Otro cartucho de balas Ya tengo 75 balas No he gastado ni una bala Más que de escopeta Ahí está El encendedor Vámonos Ya traigo todos los items No Ye No sé dónde hice uno Tienes que ir al baúl Establecerte de items No Recuerden que todavía me quedan Chingazos Que me tienen que pegar Y traigo una vida que gasto Uff En este pasillo Siempre hay un zombie Y tuve suerte Me acuerdo que me mordió un zombie Ah Se mojó el rollo Dios Ahí están Ahí están Y ahí tengo el mapa de la segunda mansión Que utilizaría Si no fuera Porque me lo sabe en memoria Y ahora sí Vamos a usar una hierba de estas verdes Porque sufre una mordida Ahí está Vámonos Aquí Tengo una encrucijada No Me acuerdo Ah ya me acuerdo